Eduardo Santamarina y Mayden Villanueva han llegado a un acuerdo. ¿Quién sabe cuál era? ¿Alguien me puede explicar, señor? Porque de verdad que esto a mí no me cuadra. A mí me comentaron que se separaban. Yo no podía creerlo porque es una de las parejas más sólidas, estables, que vimos nacer. Y bueno, veamos qué fue lo que comentaron al respecto a nuestros amigos de Televisa Espectáculos porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que se separa esta pareja. Yo espero que eso no esté pasando. Vamos a verlo. Eduardo Santamarina acompañó a su esposa Mayden Villanueva quien viajará a Monterrey para disfrutar de unas vacaciones mientras se decide si será parte del elenco de la nueva versión de la telenovela Pasión y Poder. Van a Monterrey, a la Sultana del Norte, imagínate ya con el cuñado, la familia y todo. Así que prepárense para allá van toda la familia. Los niños, sí, porque yo estoy chambeando, así que ahora a mí me tocó estar en Foritos, bien rico, muy a gusto y mi mujer con los niños a pasear. La actriz reveló cómo se organiza la familia para el cuidado de los niños, ya que podría trabajar bajo la producción de José Alberto El Güero Castro. Si me llegara a quedar en ese proyecto, pues como lo hemos hecho siempre, la verdad es que ya estamos más que organizados y pues tenemos gente que nos ayude, que nos hace favor de dejarnos tranquilos y de poder trabajar y organizarnos los dos siempre bien. Con un beso lleno de amor, la pareja confesó cómo celebraron el cumpleaños del actor. Mucho amor, regale afecto, cada vez lo aplico más, es que hay que organizar en los cumpleaños. Exactamente. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga. Un beso muy cariñoso y gracias como siempre. Gracias. Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. Bueno, bueno, pero también, caramba, no le asiste tan bien. Qué alivio, de verdad, porque tengo una pareja extremadamente sólida. Sí, es muy sólida. Bueno, empezó, obviamente, recordemos, hubo un poquito de controversia esta relación porque estaban ambos en novela, ambos tenían pareja en aquel entonces, cuando empezó la telenovela. Pero bueno, hoy en día se consolidan como un matrimonio sólido, estable, feliz y sobre todo que lo veo a él muy feliz con ella y muy feliz con él.